Vamos a escuchar a continuación lo que piensa la hermana de Yailin, Mami King, sobre la nominación que tiene en los premios soberanos que se realizarán este 12 de marzo de este año 2024. Vamos a escuchar a continuación. Te invito a suscribirte al canal, que le dé like al video. Bendiciones. Escuchemos. A Yailin en la premiación más importante y podría ser ganadora e incluso llevarse soberano del pueblo. Feliz, en verdad. A ella felicidades, pero que siga trabajando, que se enfoque en lo que tiene que enfocarse. Y que suelte a todo el mundo en banda. Ella sabe que a Yailin le va a subir al corte con quien te. ¿Tú crees que Yailin merece el soberano del pueblo? Yo siento que sí. ¿Entiendes tú que ella tiene eso? Nadie sabe si ese premio le sirve de muestra para que ella entienda que su público la ama y la quiere. ¿Algún ejemplo para premiarla con ese reconocimiento? ¿Te parece a ti? Bueno, de ahí hace un ejemplo y hay otra cosa, pero la música sí realmente está muy dura. Entre ellas y Tolentino, ¿a quién tú le darías ese reconocimiento? No, es indiscutible a Tolentino. Mira, para cerrar ya la entrevista, quiero un mensaje de ti a esas muchachas que están en el barrio, están en el callejón y que piensan en algún día salir. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje a esa juventud? Mujeres, miren, luchen. Hagan lo que tengan que hacer, no importa si ustedes, ustedes me entenderon, hagan de todo lo que tengan que hacer, no importa si tienen hijos, luchen por sus hijos, traten de hacer, qué sé yo, algo. No sean de esas mujeres que son comer comida, que la aguanten todo su disparate a hombre. ¡Qué dura! Yo tengo una relación o tengo una estabilidad, never, hermanita, usted puede usted sola. ¡Qué dura! Si tu hermana pensara así, mana, mira. Mami, ya finalizando, que eso debió ser el final, pero que no quiero dejar de decir esto. Cuando Yailin sale a la luz, que se pega, tú, antes que, tú eres mayor que ella, ¿no? Antes que eso, tú soñabas con estar aquí en la palestra y todo eso. Yo no, pero yo siempre, no, yo nunca me vi de que, jodiendo como seguidora ni nada de eso, pero yo sí sabía que ella iba a lograr algo fuerte realmente. ¿Por qué una vez, recuerda, 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 recuerda...